Esta jornada muestra algunas dificultades en cuanto al manejo de los residuos domiciliarios. Volquetas desbordadas y basura alrededor de los contenedores son la muestra de algunos de los problemas que se han suscitado en algunas zonas de Melo. En otros lugares, la recolección de la basura se realizó más tarde de lo que habitualmente se hace. También el panorama se ha complicado por la falta de colaboración de los propios vecinos que colocan restos de poda o basura alrededor de los contenedores. Según dijo el director de Medio Ambiente de la Intendencia, hoy la recolección se realiza en forma normal tanto por cuenta de la empresa concesionaria del servicio como por parte de la Intendencia. Mañana, jueves 25, no habrá recolección de residuos. El servicio se retomará con normalidad el viernes 26.